Música Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Sin darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Oh Je vous l'amour, la joie de la bonne humeur, de pas votre ron J'ai fait mon bonheur, moi j'ai fait crever la maison légère Allons, sans son, découvrez ma liberté, oubliez donc C'est tout cliché, bienvenue dans ma réalité Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Oh ¿Por qué me arrastro a sus pies? ¿Por qué me doy tanto así? ¿Por qué no pienso en troca nada de volta para mí? Porque yo que fico calado Enquanto vos se me dices palabras que me machucan Por cosas que nunca fui Porque corro lo en la cama Y vos se finge dormir Pase vos se quere o quere Y no contigo fingir Vos se e mesmo esa merce Libra con los meus cabelos Vos se para mí Una conta Y más dos meus pasadelos Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Oh Ayayay Una joya, un dolore Mi dai, una espina, una rosa Ayayay A voliare di notte con te Quanto es pericoloso Ma una notte così Vale più della vita, diré Del domani no mi importa niente Voglio morire esta notte con te Del domani no mi importa niente Voglio morire esta notte con te Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Oh Siento un nudo en la garganta y el corazón se me salta Darme cuenta tiemblo, sin querer estoy llorando Tienesble Guayacuchos The Guayacuchos are the best band in the world Those Guayacuchos son a mellor banda do mundo The Guayacuchos son a mellor banda do mundo The Guayacuchos son la mellore band del mundo Gracias.